¡Hola! Soy Coty y bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. Acabo de terminar de grabar el video de tendencias de otoño-invierno respecto a moda, a ropa, así que si entras en este video por primera vez y nada. Te invito a ver este video antes porque ahí explico más los estilos y las tendencias generales y acá en este video es como la segunda parte que es de calzado y de accesorios de otoño-invierno 2022. Si sos nuevo, entraste a este video por primera vez o si has visto otros videos y no estás suscrito, te invito a suscribirte en el botoncito de acá abajo. Puedes dejarme un like, un comentario, puedes compartir el video con alguien que le guste. No te olvides de activar las campanitas, las campanitas, no te olvides de activar la campanita. Fijate que estén notificaciones todas así te avisa cada vez que subo un video. Habiendo dicho eso, ahora sí, sin más vueltas, vamos a comenzar. Respecto a las zapatillas, he visto como dos estilos como muy marcados en zapatillas. Las que son como las shoes, creo que les dicen así, que son como estas zapatillas típicas, que no sé si es de acá igual, el estereotipo que les voy a decir ahora, prepárense. El padre lleva a su hijo a un partido, por ejemplo, de béisbol, entonces usan estas zapatillas específicamente, que la primera marca que empezó con esto fue New Balance y después Nike, Adidas y bueno, todas las otras empezaron a ser zapatillas del estilo, pero creo que el estilo principal de estas son las New Balance, que son zapatillas como blancas, como bastante armaditas con una base. Y las otras que también venimos viendo desde hace un montón de tiempo, pero siguen estando, que son las típicas zapatillas Jordan, que de hecho ahora las vi que las hizo Adidas con este mismo estilo. Pero en realidad la original es la Jordan, que la he visto tanto en looks arreglados, he visto que la combinan muchísimo con los pantalones astreros. Este estilo vino de combinar lo formal con lo casual, con joggers, con shorts, con minifaldas. Respecto a las botas, obviamente como cada temporada y cada vez más que me encanta, vas a seguir estando en los borseos, tipo esta marca, ¿cómo era que se llama? Dr. Martens, este tipo de borseos que igual yo los tengo de una marca random, son borseos con un poco de plataforma y te lo puedes poner con cualquier outfit, ya sea súper casual o más formal. Otro que vi que lo mencionaban muchísimo en cada video que vi estaban, así que las voy a decir como yo voy a hacer menos, como no lo voy a mencionar, no sé si va a llegar mucho acá, que son las botas vaqueras o estas botas específicamente, más altas o más bajas, combinadas con vestidos, combinadas con faldas largas, combinadas con jeans, combinadas con calzas, combinadas con un montón de cosas. Un agregado que también no es algo nuevo, pero sí el plus que le agregan, que son los mocasines, pero en este caso vamos a darlos con una plataforma track. Yo me acuerdo que mi mamá tenía esto y nosotros los vendimos, porque dijimos esto ya no se va a usar más, hace no sé, 6 años supónganse, y ya se vuelve a usar y es como ¡qué dronca! Porque literalmente teníamos estos que les dejo la foto por acá y es como, no puedo creerlo. También se usaron el año pasado en invierno, pero llegó como al final, entonces como que no se usó tanto. Ahora como que se renueva, como que dijeron bueno no tuvimos tiempo, lo usamos de vuelta en esta temporada. Yo he visto que les dicen Loa First, que se escribe Loa First, que por si lo han escuchado con ese nombre, que son estos mismos, plataforma y con la suela tipo track. Algo que se había empezado a usar en el fin del otoño, o sea, del invierno sería, y se usó un poco en temporada primavera-verano, ahora viene con muchísima fuerza, son las botas altas. Los dos estilos que vi para estas botas, o para estas botas son, uno, como más formal, como bota rígida, con taco, puede ser taco finito, que vi que es un taco súper súper chiquito, finito, eso me hace ser más peligroso en una plataforma. Digo, botas hasta abajo de la rodilla, digamos, pueden ser blancas, marrones, beige, con textura tipo cocodrilo, sin textura, nada. Cualquier tipo de bota de ese estilo, como más formal, con minifaldas, que eso me da como, no sé, a los años no sé si 2000, pero vieron que se re usaba ese estilo. Me hace recordar mucho a este dibujito que les dejo por acá, que son estas chicas que eran como espías, boludo, así que usaban este tipo de botas, yo re veía ese dibujito. He visto unas, se las meto como accesorio, pero no las vi tanto, si les dejo ese estilo, comprenselas y úsenlas, pero no he visto que sea como una tendencia marcada, que son como las botas como arrugadas, y nada, se arrugan como, la parte de abajo como que se arrugaron porque se cayeron, pero están hechas de esa manera. Y otras que sí, súper 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 nuevas, son las botas de lluvia altas, pero son botas como si les dijera de pescador o de jardinero, vieron que son ese tipo de botas, que las combinan con cosas formales, por ejemplo, un pantalón sastrero, lo metés adentro de la bota, con una polera, por ejemplo, así, con un blazer, y salís con esas botas altas. Es como para equilibrar de algo muy formal y algo súper casual. Por último, de los zapatos que vi que van a estar súper en tendencia, son los zapatos de plataformas maxi plataformas, pero esas plataformas enormes, que esos sí son los típicos zapatos brats, literalmente las brats usaban eso, que pueden ser tipo sandalia, como que es, tenés como una, como una tiquita acá para atártelo con un hueco, como los zapatos escolares que se usaban el año pasado, tipo moccasinis, pero altos, o también tipo botita, como, vieron la botita media, que se usaba creo que hace dos años, bueno, ahora es lo mismo, pero con una maxi plataforma. Puede ser un poquito hasta la rodilla, digamos, hasta abajo de la rodilla, hasta acá, digamos, esta parte del pie, o si no, como les digo, con una tiquita, pero son estas maxi plataformas tipo brats. Respecto de los accesorios. Parame un cachito, porque me olvidé de contarte una de las cosas súper, súper importantes que van a estar en tendencia en este toño e invierno, no puedo creer que me haya olvidado contarte esto sinceramente, porque lo tenía anotado, o sea, soy gilipollas, no hay otra palabra, porque además ya estaba pensando en usarlo, o sea, es que es increíble. La cuestión es que se van a estar usando de vuelta, por suerte, las pantubotas, en este caso, las he visto sobre todo cortitas, yo tengo unas altas, las voy a usar igual, porque las usan con pantalones por encima, o sea, como que te tapa, así que no se ve si son cortitas o no. Antes era más onda entre casa, o más casualito, tipo, tenés que ir a hacer una comprita rápida, vas y te pones eso, pero ahora por suerte se están usando con de todo, sé que estoy súper intensa con los pantalones astreros, pero es que sí, he visto hasta las pantubotas con pantalones astreros, amando esto porque son abrigaditas. Estaba terminando de editar el video, y me di cuenta que también me olvidé decirles otro tipo de calzado, por eso me ven diferente en otro horario, porque literalmente estaba por terminar, y dije, ¿cómo no mencioné esto? que también había estado viendo un montón de fotos, y un montón de influencers que lo estaban usando, que son las botas tipo esquí, botas estas súper súper grandes, como armatostes, yo supongo que no son para esquiar específicamente, pero como que evocan un poco toda esa onda. Las he visto en marrón y en blanco, sobre todo con tonos de marrones, no sé si es una marca específica que está sacando de estas botas, porque es casi casi la misma, o hay varias limitaciones, la verdad que no sé, pero son estas así como trenzadas, y me encantan, dan como que te vas a sentir calentito. Respecto de los accesorios, Hay un montón de accesorios, me parece que es lo mejor para complementar el look. Si tenés algo básico, que todos los años usás lo mismo, porque ya quedó tu estilo, parearle accesorios es algo súper barato, y algo que te hace estar en tendencia muy fácilmente, así que esta parte es bastante interesante. Venimos de la temporada pasada, pero bueno, siguen estando, van a seguir estando, es algo que también amo, que yo me acabo de comprar, así que estoy feliz, obviamente yo ya había mirado que esto iba a estar en tendencia, son las gorras tipo baseball, específicamente las que tienen marca New York o LA, que nada, son las que literalmente se venían usando, y además agregan otras marcas. Las he visto en blanco, negro, beige, y además también en los colores que están en tendencia, por ejemplo, no sé, un verde, un azul, como para darle un pop de color al look, la gorra de ese color. Otra cosa que se va a seguir usando, no sé si tanto en invierno, pero se las menciono, porque lo he visto, he visto looks de ese estilo, son los pañuelos en el cuello, y además como puestos acá, así atados, en la parte de atrás tipo pirata, sé que eso es más de verano, pero como lo vi, se los menciono. Muchas de las cosas que se usan en primavera, verano, se van a seguir usando, como les comentaba en el video anterior, en este caso, por ejemplo, los pilusos, siguen usándose los pilusos, este año les agregamos, que si bien estaba el año anterior, creo que ahora es donde más, más, más lo vamos a ver, que son los pilusos de corderito, o como de pielcita, en blanco, en marrón, en negro, son los tres colores principales que he visto, me encanta como queda, le da como un look tan como de frío, como invernal, amo, y además de cuero, todos los que tenéis, de colores, de no colores, un look más de frío, la última cosa para la cabeza, que estuve viendo, que van a seguir, son las vinchas, no es tanto como algo nuevo, en tendencia, sino es algo que creo que, porque todos tenemos vinchas, y se van a seguir usando, este tipo así, como gorditas puffer, o sino también, las que son como, de tela pegadas acá, que son como las que antes usaban, para hacer gimnasia, bueno, ahora las vemos en todos los tipos de looks, también los vi en invierno, así que, también se los menciono, respecto a los brazos, si bien las manguitas, pueden considerarse, bien esas manguitas que tienen cuello, y la manga básicamente, se pueden considerar, como un accesorio, yo lo metí como prenda, pero también puede estar en este caso, así que se los vuelvo a mencionar, además, algo que va a estar, súper nuevo, súper súper en tendencia, que se combina con, todo este estilo de cut outs, y transparencias, son los guantes, guantes más cortos por acá, guantes cortos hasta ahí, guantes hasta acá, puede estar el dedo desde acá, que vieron que se hace una tirita, y se une este dedo, guantes sin dedo, que llegan hasta la mitad de la mano, o el guante, como con la mitad de la mano, que sacas el pulgar, yo lo he visto sobre todo, como les digo, con este estilo tipo cut outs, y transparencias, me da como súper formal usar guantes, pero a la vez, como es un guante más casual, y como más simple, le baja, también se van a estar usando muchísimo, las bufandas, maxi bufandas, pero bufandas, que vos decís, podemos abriernos tres personas con esto, son gruesas, y larguísimas, o sea que te llegan hasta el piso, pero son unos cosos, unos socotrocos, las he visto muchísimo combinadas, con tapados, entonces son tapados hasta los pies, con la bufanda hasta los pies, pueden ser de colores como vibrantes, o de colores tipo neutros, o pasteles, o combinados neutros, con vibrantes, o pasteles con vibrantes, o sea, como que todas las combinaciones, son posibles, si sabes tejer, nada, hacelo, porque vas a estar súper en tendencia, y quedas hermoso, algo muy 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 específico, que no sé si se usará tanto, creo que es una micro tendencia, que son los lentes estilo 80, son estas formas que les dejo por acá, muy como así, como más locas, como más deportivas, con colores rojos, amarillos, y nada, como para darle un toque al look, si a veces siguen usando los otros lentes del año pasado, o los cuadraditos, o nada, este estilo de lentes como más nuevos, este va a ser como el de esta, este va a ser el como, esto, estos van a ser los de esta temporada, son como unisex, así que, para todo el mundo que le guste, puede usar esto, obviamente que todos los lentes son unisex, pero vieron que hay estilos como, según caras, y tu cara es más grande, según más chicas, respecto a bolsos y carteras, digamos, se van a seguir súper, súper usando las que empezaron a usarse, en primavera, verano, que son las bolsas de tela, que son estas que, tienen como las manijas largas, y es un rectángulo, estampado con, las letras de estos tipos psicodélicas, o con formas psicodélicas, o con letras tipo marcas, o con flores, o, todos los tipos de bolsas, sobre todo con estampados, lo he visto, no toda la bolsa de un color, sino la bolsa, tipo este, que es como cremita, este color como cremita, con un estampado de color encima, me encanta que se sigan usando, yo sigo buscándolas, estuve todo el verano buscándolas, y sigo ahora también, me parece buenísimo, para meter de todo, ahí vas al super, vas a una amiga, vas a cualquier lado, metes cosas ahí, genial, súper funcional, además también se van a seguir usando, supuestamente, las mini bags, creo que es un accesorio, como muy una micro tendencia, si bien el año pasado, se usó y se sigue usando, no es muy funcional, es como un accesorio, que si querés lo compras, pero no te entra casi nada ahí, de hecho te entran monedas, y capaz billetes doblados, y no sé, la tarjeta para el micro, el TNI, y fin, porque el teléfono no entra ahí, si la he visto un montón, y la sigo viendo, que es este tipo específico, que tiene, es como chiquitita, con la manija, y con la tira larga, que la puedes usar, así teniéndola, o colgada, las baguettes, no es que se dejen de usar, pero ya no es como el accesorio principal, se van a seguir usando baguettes, pero ahora van cambiando un poco, del tamaño, pueden ser un poco más grandes, al hombro, o un poco más largas, yo he visto específicamente, que se va a usar esta cartera, que les dejo por acá, que es como redonda, así como que da toda la vueltita redondita, que creo que es de Prada, que Prada viene así como, sacando todas las tendencias, todos los años en zapatos y carteras, bastante práctico, que si es un poco más grande, como más puffer, creo que todo se vuelve como más puffer, en esta temporada, esta creo que va a ser la cartera, la temporada de otro invierno, y de primavera verano, entonces si ven alguna, la van a seguir usando para después, a mi gusta fijarme como, después si si o no, y esta es una de las cosas, que vi que si seguía, un poco más grande, o un poco más chicas, algo que no quería dejar de mencionar, porque vi que lo había mencionado gente, que son las maxi carteras, enormes, 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 pero a nivel enormísimo, no las he visto mucho, en personas realmente que la usé, la he visto más en pasarelas, pero igual se las quería mencionar, como un dato, porque capaz que de repente, acá sí pega, así que nada, o se las menciona, pero no sé qué onda es, algo que también estoy un poco confundida, porque no sé si es de la temporada anterior, o de la temporada que viene, de primavera verano, porque lo estoy viendo ya en influencers, que ya están en primavera, o es de otoño-invierno, creo que se puede aplicar en todo, que son las típicas cadenitas, que se pasan por acá arriba, encima de la ropa, te pones una cadenita con un diseño, por ejemplo, arriba de una polera, con un blazer encima, y se te ven los brillos, o encima de una falda, o encima de un jean, como este tipo de cadenitas, lo estuve viendo un poco bastante, o sea, como que no sé si lo suben, porque tienen canjas con marcas, o porque realmente se va a usar, pero se los menciono, otro accesorio, que está súper súper en tendencia, sobre todo en Argentina, no sé si en otros lados, voy a usar brillitos, así, abajo de los ojos, abajo por acá, por acá arriba, enormes cosas, cosas holográficas, todos como detalles en la cara, si bien es un accesorio, que no es tan accesorio de ponerse en sí, sino como en la piel, no quería dejar de decirlo, porque les juro que está súper súper en tendencia, los brillitos, de colores grandes, chiquititos, o para adornar, sobre todo, sobre todo alrededor de los ojos. Hasta hace un ratito, con todo lo que les estaba diciendo, literalmente, eran cosas que tenía anotadas, y me olvidé decirles. Con esta que les voy a decir ahora, por eso la dejé casi al último, porque me hace dudar bastante, si es una tendencia. Vi que todo el mundo la mencionaba, ahora les cuento también, porque tuvo una parte de controversia, la cuestión es que no la vi muy aplicada, o sea, realmente no vi influencers que usaran esto. Al final de este video, más allá de las tendencias, contarles cuáles se van a usar, también creo que está bueno contarles las que escuché, y no creo que se usen, no sé, es como, no sé si es por la propia tendencia, porque no es muy práctico, porque no pegó justamente por la controversia, o por qué es que no se está usando esto, que no se terminó usando. De lo que les estoy hablando es de la balaclava, vi que le decían así, también el famoso pasamontañas, pero con la cara descubierta, también lo pueden encontrar como pasamontañas, tendencia 2022, pero la cuestión es de que se armó controversia, porque, bueno, les dejo fotos por acá de lo que estoy hablando, para que lo puedan ver, yo la he visto sobre todo de lana, o la anilla, o esta cuestión como literalmente los pasamontañas, que nos ponían de chiquitos, mi mamá me ponía un pasamontañas cuando tenía 5 años, íbamos a la nieve, así que sí, viene esa época, nada más que en este caso es sin la cara completa, y cuestión de que se armó controversia, porque estaban hablando como de apropiación cultural, con todo el tema de el hijab, y ya no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, lo que usan las mujeres musulmanas para taparse el pelo, como que se enojó bastante la comunidad, porque decían de que le estaban como sacando eso que era de su cultura, y lo estaban usando como banalmente, cuando era algo que tenía mucho significado, eso fue lo que pasó, no sé si es que no se aplicó por eso, o por qué, pero lo vi en un montón de pasarelas, todo el mundo lo mencionó, y finalmente no terminé viendo en ninguna cuenta de Instagram, en ninguna influencer de ningún lado, sinceramente como que quedó como una tendencia que la dijeron, y nadie la utilizó, no sé si fue realmente porque la controversia pegó mucho, o por como les digo, que es medio impráctico, que te despeina todo, te abría pero al mismo tiempo no, no sé, creo que cada uno puede opinar lo que quiera, yo en este caso no sé si coincido mucho con todo este tema, y este debate, pero nada, si lo quieren usar úsenlo, y si no lo quieren, no lo usen. Y hasta acá el video de hoy, acá termina el video de tendencias, sea lo que no mencioné que es probable, déjenmelo en comentarios, me encanta que lo construyamos entre todos, si algo que no mencioné, es que sinceramente no lo he visto, entonces puede ser que esté y puede ser que no. Si sos nueva, te invito a suscribirte, puedes dejar un like, un comentario, compartir el video, no te olvides de activar la campanita, te invito a seguirme por mis redes sociales, redes sociales, mi Instagram es Cotipartemi, mi Pinterest es Cotipartemi con doble I, y mi TikTok es Cotipartemi, así que nos vemos en un próximo video, adiós. Cotipartemi. 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 Cotipartemi.